muy buenas mis estimados hoy les traigo un tutorial pro tips digamos para que no pierdan como este goku que no se sabe defender del sparking como los que no se saben defender de los golpes por la espalda entonces comencemos les voy a enseñar lo que es el mejor counter de todos es para mí indispensable el super counter es con adelante cuadrado en el momento en el que el ataque pega entonces no es como el círculo antes de que pegue es en el momento en el que el golpe lo golpea a uno por así decirlo entonces adelante cuadrado tienen que perfeccionarlo timear lo pueden ir a práctica y es que la única forma de detener los golpes por la espalda vean acá el gohan como por la espalda se logra dar vuelta y conterea esos golpes que duelen mucho entonces es la única forma de detenerlos vamos con el perception que para mí es es el mismo nombre que tenía en burkate en kh3 pero funciona distinto eso simplemente hay gente que lo espamea mucho en los ramos más altos y gente espamea demasiado el perception entonces es una forma de counter donde yo me quedo en una posición y espero a que el oponente ataque tanto el perception como el super perception funciona igual simplemente que dependiendo del golpe del oponente si es light o heavy reacciona distinto después está el speed evasion este es de los más populares del que más se utiliza porque se puede utilizar casi en todo momento este se hace una milésima de segundo antes de que él lo golpea uno entonces sí bastante bastante bueno el círculo por acá vemos como también se puede usar el sidestep para burlar entonces eso quiere enseñárselos porque es muy muy útil el sidestep vamos a verlo de forma ofensiva más adelante pero el sidestep es increíble porque se puede quitar ataques del oponente después tenemos el c counter que es este es el más popular de todos que es el el vanish detrás del oponente entonces me pegaron el primero pero yo puedo iniciarme detrás del oponente y normalmente lo que pasa es que se hace un círculo infinito hasta que alguien se queda sin ki aquí lo vamos a ver esto es exactamente lo mismo el sidestep counter pero cuando el oponente me conterea a mí entonces me conterea pero yo lo contereo entonces básicamente de eso se trata hay que aprender a timer así se ve un ranking competitivo básicamente todos haciendo vanish hasta el infinito después esto es una cosita rápida antes de iniciar eso es un verse dash entonces se hace con r2 en en standard o l2 x en classic y el x dos veces para ir muy rápido después del dash hay muchas formas de pegar empezar con cuadrado con triángulo pero vamos a ver cómo se defiende eso porque la gente lo usa mucho en ataque pero hay dos formas muy útiles de defenderse entonces aquí vemos a mi oponente como hace el verse dash y simplemente con un sidestep bien timeado un sidestep yo gano la posición si lo hago hacia la derecha puedo quedar en la espalda de él si lo hago hacia la izquierda quedó de frente pero yo voy a ganar el combo y la otra forma es con ki blast si yo veo que mi oponente se acerca a mí con el verse dash yo simplemente me hago para atrás un poquito y disparo los quiblas entonces bastante fueron bastante fácil de esta forma de conterear vamos en ataque entonces cómo funcionan los combos acá existen cuatro distintos rosa tax que terminan de forma distinta entonces vamos a verlo por acá tenemos estos rush chain entonces siempre va a haber un cuadrado triángulo cuadrado cuadrado triángulo tres cuadrados y triángulo y ustedes saben cómo se termina después cada uno termina de forma distinta en que el primero termina con heavy finish y las canon el 3 en flying kicks y el 4 en rolling hammer el rolling hammer es bastante bueno como el heavy finish también porque le da vuelta al oponente entonces tengo la espalda completamente libre para hacer mi combo entonces lo que yo hago es anidar distintos de estos rush chain porque pasa que en el momento en el que yo repito el mismo el oponente va a salir volando entonces yo ocupo hacer el por ejemplo el rolling hammer le doy vuelta después de darle vuelta hago cuadrado triángulo después cuadrado 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 triángulo después cuadrado 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 triángulo esta es otra forma de ganar la espalda es con el heavy finish en el momento en el que él está paralizado por el golpe yo puedo ganar la espalda entonces el rolling hammer y heavy finish es muy bueno para lograr eso además de que también se puede utilizar un grab si quisiera pero si al final de cuenta la idea es hacer una combinación de combos distinta tener en cuenta que los ataques por delante son más fáciles de conterear aquí repetimos el mismo y entonces el oponente sale volando eso es lo que no queremos así se ve más o menos en una pelea tenemos la espalda no se defiende logramos ganar ahí y como repetimos el mismo él sale volando entonces así es como funciona la idea de sanidad la mayor cantidad de combos posible y el side step me sirve mucho en la ofensiva entonces yo gano la espalda al oponente muy fácil si ellos intentan hacerme un light attack y yo hago side step yo voy a ganar la espalda de mi oponente entonces es una forma también muy ofensiva de empezar yo mi combo después recordemos que tenemos el close range que es este que está acá donde yo me muevo despacio y ahora este que es el mid range donde se hace el movimiento un poco más rápido entonces para que ustedes también tengan eso presente aquí ven un buy bang de side steps aquí pueden ver digamos a mi oponente haciendo side step después yo hago vanish él me hace vanish a mí los dos hacemos side step yo intento ganar la espalda y más o menos así funciona o sea es si los dos saben de esta mecánica usar esta mecánica así es como funciona porque siempre van a intentar abrir al oponente tener ese open para empezar un combo ojalá que el oponente ya no tenga aquí y esta es la mejor forma para mí de terminar el combo porque ese tiro les hace y lo deja uno cargarse un rato si lo tira bastante lejos entonces bastante bastante bien después de hacer el heavy finish también se puede hacer un grab así como lo había mencionado antes esta es la mejor forma y siempre intenta terminar su combo con un special si tienen el key necesario ahora los cambios como este que acabamos de hacer por puntos de dp es sólo más importante así que les recomiendo si juegan en clase como yo le recomiendo poner el directional botón classic en estándar porque entonces los cambios son más fácil si lo tienen estándar probablemente ya está en estándar pero entonces es para no utilizar los análogos los l3 y r3 para cambiar eso no funciona la verdad es que es bastante malo entonces la idea de cambio es poder hacer el cambio con las flechas yo utilizo por ejemplo izquierda y el panel que me sale utilizo cuadrado triángulo después en accesibilidad esa configuración tienen que quitar todo pongan todo en off porque digamos el guard assist es bastante útil te va a ayudar la idea en la máquina digamos te va a ayudar a hacer el guard el problema es que tal vez vos querés hacer un perception o hacer un parry y la ayuda de la sys va a priorizar el guard antes de el perception o el parry que vos estás haciendo entonces bastante bien quitar todas esas configuraciones eso es lo que les decía el panel aquí yo estoy presionando las flechas una vez que tengo arriba a la izquierda amarillo listo yo puedo hacer el switch es una forma de hacer switch simplemente lejos de mi oponente normalmente se utiliza como de forma defensiva pero también se puede utilizar de forma ofensiva así como lo acabamos de ver si mi oponente yo lo lo lancé lejos y hago el cambio mi nuevo personaje va a entrar ya golpeando y voy a ganar esa posición porque voy a estar cerca de él después transformarse también es increíble es lo muy bueno por los puntos me puedo transformar me puedo destransformar por los puntos en línea es increíble tener esa opción porque entonces yo puedo escoger por menos puntos la versión base y media batalla transformarme simplemente ocupo la flechita azul que está arriba a la izquierda y tener la barra necesaria para cargarme entonces si esta es la mejor forma de llegar con el nuevo personaje así tengo la posición entro golpeando y cambié mi personaje que es lo más útil de todo porque se pueden curar cuando están en el equipo digamos por así decirlo en la parte de atrás entonces una vez que yo hago el cambio en rankings por peleas de puntos es bastante bastante bueno porque yo voy a curar a mis personajes entonces enciclándolos se hace la mejor estrategia y vamos a hablar un poquito de eso entonces normalmente así más o menos se ve un equipo de ranked por puntos utilizan tal vez dos personajes pesados que son base por ejemplo en este caso Goku Black y Gohan después otro que ataque bastante de 3 puntos como Borter, Yamcha hay varios personajes que son bastante buenos en esta categoría o si pueden utilizar varios de 4, varios de 5, uno de 5 y algunos de 2 y 1 la idea de esto es que se enciclan los personajes entonces uno intenta curar la mayor cantidad de vida posible en la parte de atrás la otra forma de jugar es con un personaje bien roto, un personaje de 10 puntos y 2 personajes de puntos pequeños pero entonces es fácil saber cómo llegarle a un oponente con 10 puntos adelante porque entonces yo sé que si ya le maté ese personaje ya gané básicamente yo puedo enciclar entre mis varios personajes y al final casi siempre las partidas se terminan por tiempo entonces el que tenga la mayor cantidad de vida entre los personajes que le quedan vivos ese va a ser el ganador entonces personajes como Yajirobe son muy rotos porque tienen el Zen Subin y pueden curarse entonces esas son las estrategias, esos son los tips, perfeccionenlo, revísenlo pero lo más importante sigan jugando Sparking Zero porque está increíble si les gustó el video pueden ser uno más avanzado todavía sobre Burst Dash Cancel el After Image que jode muchísimo esa habilidad y otras mecánicas más en rangos más altos y nada, muchísimas gracias, dejen su like, su comentario si el video les gustó si se suscriben se los agradecería un montón nos vemos en la próxima, un besito, chao ¡Suscríbete al canal!